¿Qué te hace sentir cuando ves a los animales en estas situaciones? El sufrimiento está a flor de piel ahí, ¿no? ¿Sentís empatía por ellos? Sí, sí, claro. ¿Te dan ganas de ayudarlos o de quitarlos de esa situación? Sí, por lo menos pensar en otra... No aportar. Sí, claro, no colaborar, hay un poco otros hábitos argentinos, ¿no? ¿Pensás que podemos hacer algo para que esto no siga sucediendo? Sí, bien, no consumir de la dieta, efectiva de productos. Bien. Y ir por otro paxio, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. ¿Y vos comés animales? Bueno, sí, un poco, siempre en la dieta hay algo de carne, de pollo. ¿Y consideras que es necesario para vivir comer animales? No sé si para vivir, pero sí, también un poco en el sitio donde estás, el acceso a otros productos, todo eso, pero bueno. Perdóname que te repita la pregunta, pero en cuanto a necesidad, ¿crees que hay algo en la carne que no te lo dan las plantas? ¿Otros alimentos? Sí. Eso ya no lo sé. Vale. Eso ya va a nivel más médico, nutritivo, tal, que no sé, ya no me meto en ese aspecto. Ana, por ejemplo, que no come carne o que nunca, las culturas en India que nunca han comido carne, sabemos que están bien, ¿verdad? Y que viven, o sea que... Sí, sí. Pero también nosotros tenemos otros aspectos y tal. Pero somos igual humanos, ¿no? Sí, yo lo que no... Fisiológicamente hablando, digo. Lo que no comparto es el tema de la sobreexplotación, ¿sabes? El tema de eso, de hacer grandes, ¿sabes? Matanzas para el consumo de los animales. No tanto para consumir, pero por ejemplo, quien desarrolla sus animales, vacas de corral, donde no sufren. Pero al final tienen que ir todas al matadero por ley, ¿no? Esto es prácticamente estándar, lo que mostramos acá. Y toda la gente, incluso los que crían en sus casas, los tienen que llevar al matadero. Sí. ¿Y te parece que hay una buena forma de matar a alguien que no quiere morir? Bueno. No, nunca hay una buena forma para morir, ¿no? Pero bueno. Y entonces, que los criemos en casa, ¿cómo hacemos? Si los vamos a matar, igual va a ser inhumano, ¿verdad? Todas les estamos robando la vida. ¿Qué hace un león cuando mata a otro animal? Pero el león necesita comerse al otro animal, no tiene opción, ¿verdad? Sí, tiene opción. ¿Cómo? Si fuera de los orígenes vegetarianos. Pero el león no es de origen vegetariano. El león es carnívoro estricto. Bueno, le estás dando una, digamos, una esencialidad que a lo mejor él no pudo elegir o si eligió. ¿Vos consideras que el león elige ser carnívoro? No sé, hay un componente biológico. Pero en su corazón, ¿vos pensás que el león elige ser carnívoro o que nació siendo carnívoro y no le queda otra? Y nosotros que nacimos siendo ambivalentes en el sentido de que ponemos carne y vegetales. Nosotros, en verdad, nuestra fisiología es de un herbívoro. Por el tamaño de nuestro intestino, por la saliva que tenemos en la boca. Si no hubiéramos comido carne, no estaríamos aquí. Eso está claro. Vale, porque lo hicimos por necesidad en un momento, ¿verdad? Por supervivencia. Pero el día de hoy ya no lo hacemos por necesidad. Tenemos el supermercado con opciones. Yo lo que no comparto es la industrialización de la carne. Pero es que no existe otra manera de hacerlo. Sabes que la vaca come mucho, mucho más de lo que come un humano por día, ¿no? Entonces, de hecho, para hacer carne utilizamos muchas más plantas. Si comiéramos directamente las plantas, nos ahorramos producir la carne. O sea, que ecológicamente tampoco es sostenible. De todas maneras, hay un componente ahí que nos valora. ¿Cuál? Que es el económico. ¿El tuyo o el de los ganaderos? El mío. ¿Te parece que es caro ser vegan? Ni ser carnívoro. No te vayas. No te vayas. ¿Por qué es caro? Ambas cosas son caras. Pero las legumbres no son caras. Son caras también. Las legumbres. Cuando no tienes para sostenerte o pagar tu casa, creo que no... Pero un kilo de legumbres es más barato que un kilo de carne. De todas maneras, entiendo tal. Conmigo tu labor es infructuoso porque comparto eso. Compartís que no está bien matar animales, ¿verdad? Por eso ni comerse. Entonces podemos solucionarlo. Sí, pero yo voy como abogado del diablo y voy un poco más allá. Te puedo dar un poquito de información gratuita para que vos busques y tomes tu propia decisión. Lo sé, lo sé. Listo los vídeos ya. Hay mucho más. Hay sobre salud que quizás no sabes. Hay sobre medio ambiente. Estuvimos hablando un par de cosas. Bueno, dámelo ahí. Creo que sí. Creo que soy una persona bastante concienciada con eso. Sí. Pero te quiero decir... ¿Y no te parece que estás cerrado al cambio y que quizás podrías aportar a una mejora? Sí, pero yo te digo que voy de abogado del diablo y voy un poco más allá. ¿Qué quiere decir un poco más allá? Que no es tan fácil hacer el cambio. ¿Dejar de comer animales no es fácil? No, yo. Gente que al final no tiene para... Ah, pero vos y yo y cada uno de nosotros. ¿Vos podés? Sí, sí, sí. Ah, eso es lo importante. Que sí, pero yo quiero decir que vamos un poco más allá, que no es... Hay gente que te puede decir que no es capaz de ir más allá. Sí, pero la gente que lo hace por necesidad no es la gente que nosotros buscamos cambiar, porque no estamos buscando que lo imposible cambie, estamos buscando que lo posible cambie, que la gente como nosotros, que por suerte podemos ir al supermercado y elegir legumbre en vez de carne, simplemente hagamos eso porque el animal no merece morir por nuestra gula. Sí, de todas maneras también hay una industrialización de los productos veganos que tampoco comparten, entonces... Por eso consumimos legumbres, cereales, verduras, frutas. Y consumir el producto local de aquí y no ir más allá, pero al final si tú te compras un producto que viene de otro sitio, aunque sea vegano, también es una sobreexplotación de algo en otro sitio. Pero los animales, si vos comes un animal que mataron acá, él estuvo comiendo pienso que seguramente trajeron de fuera y acórdate que para criar a un animal usas más de lo que vos te hubieses comido, así que igualmente, sabes, no justifica porque de hecho la vida del animal vale más.